Ya, bueno, ¿querían que jugara misiones custom? Vamos a ver las misiones custom. Estamos in situ en el juego, en Monster Hunter Portable, me he instalado las misiones custom de Anto, que son como las más populares, las más conocidas, las más fáciles de descargar. Así que, eso, me descargué las tres misiones. Los tres, las misiones de Anto, que se supone que vienen misiones adicionales a las misiones de los DLC oficiales. Se supone que es un pack super gigante, que tiene un montón de misiones, que vamos a ver ahora cómo son. Las misiones de Monster Hunter, sé que venían con contraseña, gracias a mis avanzados conocimientos en informática los pude descomprimir, porque tienen contraseña, ahí están. Y por último tendríamos las misiones oficiales de Capcom, que las pueden encontrar en mi servidor de disc. Ya, las tengo ahí en el canal de Portable 3, las están fijadas. Y las pueden descargar ahí, clic, y se descargan, y ya, no hay tanto problema. Estas son las misiones del Anto. Hay una sola misión, esta es la de la aldea, esta es la misión de la aldea, la de The Last Supper. Esta es la misión. Y es la única misión que hay en Rango Bajo. Están estas 39 misiones, que son muy extrañas. Esta es Pupi Fight. ¿Y esta misión qué es? Un Alatrium con cuatro Rangututora. Un Rátalos. ¿Qué es esto? ¿Por qué está en la isla desierta? Volcán. Son misiones muy raras estas, las del Anto. Hasta el momento no he visto ninguna sola misión oficial. Están todos los Raths. Oh, terrible. ¡Eglillos! Bueno, ya ahí ven el calibre de estas misiones. Son muy aleatorias estas misiones. Estas misiones no sé qué son. ¿Por qué me sale el entrenador aquí? Vamos a probar esta misión. Me llama la atención. Vamos por esta misión. Ok. ¿Debería poder recoger algo aquí? No. No. Nada. ¿Cuál es el objetivo? Un Tigrex negro y un Nargacubajade. Ya creo saber cuál es esta misión. Creo saber qué es esta misión. Estas misiones son injugables. De hecho. Advierto. ¿Ven? Estas cosas. Estas coronas gigantes que hay. Si te las pillan en Hunsterverse. Es van seguro. Por eso mucha gente que me dice. No, yo me descargué estas misiones. Y. Pero después te banean. Es por eso. Porque estas misiones así. Con coronas exageradísimas. Son completamente ilegales. En Hunsterverse. Para que se hagan una idea. Yo no las voy a completar. Porque son misiones. Ya. Aquí otra misión. La otra misión que quería mostrarles. Es la de Pupi Fight. Que es como la más común de. De este pack. Esta es. Esta es la misión de Pupi Fight. Conocida. Por todo el mundo. Es una de las más famosas de este pack. Que es un Acantor y un Lucanlos juntos. En. En. No sé dónde. Pero es que luego Acantor. Y Lucanlos son diminutos. Son mini. Ah no. No son dimi. No son mini. Ah ya. Pero son un. Un Carlos y un Acantor. ¿Cómo la vas a completar? Ve tú a saber cómo. Bro. Bro mira esto. No tiene sentido. ¿Cómo? ¿Cómo completas esto? Massive. Skill Issue. Bueno. Esas serían las famosas misiones de Anto. Yo no las recomiendo para nada. Son las que menos recomiendo hacer. Ahora para que sepan cómo instalar las misiones. Voy a pausar esto un poco. Tengo yo aquí la carpeta de las misiones que teníamos. Vamos a probar ahora las de Hunsterverse. Le damos clic derecho a nuestro icono del PSP. Abrir ubicación. Me voy a la Memstick. PSP. Esto si ustedes lo instalaron en PC. Les sale en documentos. Aquí debería salirles PSP. Esta cosa. Y ahí pueden ver los archivos. Yo lo tengo instalado bien. Así que. No. En mi caso no es así. Pero es aquí. En PC. Memstick. Ustedes si juegan en teléfono. Les va a salir directamente esta carpeta. En la raíz del almacenamiento interno. Le dan clic aquí. Se van a Save Data. Y aquí. Yo en mi caso tengo un montón de juegos. Esta. La QST. Son las misiones de Anto. Yo la voy a borrar. Y voy a copiar las de HB. Acá adentro. Donde están. Copiar. Y ahí están. Y ahí están instaladas. Se suponen las misiones de Hunsterverse. Veamos si se traduce al tiro al juego. Si no las voy a volver a instalar. Ya ahí están. Si los detecta el tiro. Vale. Estas son las más famosas misiones de Hunsterverse. Las llamadas. Rango X. Ancien de Matsu. Una Latrion X. Una Cantor X. Un Rekanlos X. Un Ancien de Viljo. Ancien. Ya. Son puras misiones de monstruos X. Recompensa. No te dan. No es como que te añaden. Más cosas. Ni nada de eso. Esta misión es la típica. Es la que viene siempre en todas las misiones de eventos. Es la misión de esta misión. Pero para hacerla en multijugador. Literalmente. Misiones sin armaduras. Sin armaduras. Solo RC6 superior. RC6 superior. RC6 superior. Ya. Se pueden hacer solo RC6 para arriba. Todas estas misiones. Hagamos una. Así como. Para probar. Una Racia Nike. Ya. Oca. Voy a intentar hacerla de forma no irónica. Como las misiones anteriores. Para ver si recomendar las misiones de conserverse o no. Y me voy a poner defensas así. Porque. Si lo tengo entendido. Estas cosas son horriblemente. ¿Por qué les tengo tanta fe a las misiones X? Porque me las vendieron como si fueran el rango G del portable 3. Así de manera pseudo oficial. Así que. Buda. Si añade un poquito más de contenido al portable. Por mi bien. Tiene misiones especiales de navidad. También. Unserverse y cosas así. La forma de la contraseña. Literalmente. Es la contraseña que te dan. Que es Unserverse Pass. Algo. Más el número del paquete que descargaste. Los packs de misiones vienen con un numerito acompañado. Básicamente ese numerito es. La contraseña. En mi caso era algo así como. Unserverse Pass 5. Que es el paquete para las misiones de monstruos X. Básicamente eso. Ahí va la ración. Ya no es de un tamaño exagerado. Pero si. Es potente. Voy a mostrarles con cuenta de defensas ando. Para que después no digan. Igual me falta defensa. Debería andar con unos 500. Pero tengo el equipo mejor al máximo. Ah no. No. Está todo. Oh si. Está todo mejor al máximo. Mira un girl jeggy. Hola recién. Mira el jeggy quedó en la trampa. Ya el daño está ok. El daño está ok. Pensé que iba a ser más. Oh igual me quitan bastante vida. Cubriéndome. Está decente el daño. O sea tendría que venir más preparado. Así como. Yo le recomendaría para la gente que busque así como un reto. Ok. Yo pensaba que estas misiones eran como más exageradas. Y todo ese tema. No son tan terribles. Yo estoy jugando como. Puedo. Medidamente. Como me acuerdo de los controles. Igual vengo de casa rafia en saflejeados del raise. Eso así que. Pero es que es como muy hostigante. Como que no te deja aguantar nada. No. Así es como que la. Sword and Chill no la entiendo. Y otra vez es como que. La siento tan fluida. No debo dejar que me toque. Porque me toca me muero. Ya estoy muerto. El coletazo es la cosa que más daño hace de la rascen. Así que. No había mucho que hacer ahí. Voy a abandonar misión porque. Si no voy a estar todo el día con la rascen. Y la idea es ver las misiones. El resto de misiones. O sea. Se entiende la idea de estas misiones. Que son extremadamente difíciles. Y que. Es como que si fuera rango G de portable. Pero. Tú. Tienes tipo de rango alto. Algo así. Es lo que buscan. Manifestar estas misiones. La verdad a mí. Esa sensación de estar. Cuando llegas a rango G por primera vez. Y estás con equipo de rango. Alto todavía. Siento que es. El momento más horrible. Las últimas misiones serían las. Oficiales. De Capcom. Las misiones oficiales de eventos serían. Estas. Estas. Y incluso están hasta en español. Man. Están en español incluso. Orgullo del cazador. Igual tiene misiones interesantes. Misiones retadoras. Misiones. Yo. Yo tengo una opinión muy rara. De las misiones de. De. Eventos. O sea. De las misiones de. Más de un monstruo. Porque siento que son como. Raras. De hacer. Pero. Se entiende que están centradas en el multijugador. Y son misiones oficiales. Misiones de los monstruos. De verdad. Mira. Esta está la del. Huracán Fantasma. Man. Que esta es la del tri. O sea. Que mejor. Tienes una machu. Tienes un. 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 Alacantor. Alaladrion. Estas son las versiones. Supuestamente más difíciles. De las versiones del gremio. Esta. Esta misión. De la competencia aérea. De dos debil jo. Que. Que más debil jo quieres que esos. Sin duda. Yo prefiero quedarme honesta. Incluso están las misiones de Metal Gear Solid. Para obtener las armaduras. Super puestas iba a decir. Pero no. Es armadura. De. Snipe. De Ingeki. Esta misión es super buena. De la gran espada. De rayo. Famitsu. Esta es la misión de la lanza. La de Jump. Esta es la misión de la hacha espada. Que tengo yo. La de pirata. Todo lo de pirata se consigue de esta misión. Igual de esta también. De hecho. Creo que también hay una misión de rango bajo. Que es de Jump. Famitsu. 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 Jump. Esta. Esta también. Esta te da. Creo que las duales. Esta también es de Jump. Incluso. No sé qué te dará esta misión. Pero bueno. Estas son las misiones. De Capcom. Las verdaderas. Las cuales podrán encontrar. En el Discord. En el canal de Monster Hunter Portable 3. Las tengo fijadas ahí en un mensaje. Para que las puedan acceder. Todos ustedes. Ahí. Ya no. No estén haciendo estas otras misiones. Que son. Raras. En cierto sentido. Así que. Dicho esto. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó. No olvides dejar tu buen like. Comentar y suscribirte. Y todo esto que ayuda a potenciar el canal. Así que sí. Dicho esto. Me despido. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal.